Oye, rescata bomberos a una mujer atrapada en el Cerro Prieto, allá en Bahía de Quino. Bueno, como parte de los incidentes de esta Semana Santa, una mujer de 31 años de edad fue auxiliada por el Departamento de Bomberos de Hermosillo y Paramédicos de la Cruz Roja ya que se encontraba agotada para bajar sola en el Cerro Prieto, allá en Bahía de Quino. Y es que vean por dónde viene bajando. Por dónde viene, no, pero además... Es peligrosísimo. Se agotó, se cansó. No, no, pero además subió los cerros. Y además te asustas. Te asustas, te apanicas y eso es peligrosísimo. Fíjate, qué interesante lo que hicieron los equipos de emergencia. Usaron un dron para localizarla. Ajá. Y la localizaron y ahí después fueron ya los socorristas y bomberos a auxiliarla y lograron pues bajarla de ahí el Cerro Prieto. No, qué bueno. Que tiene partes muy incómodas para subir. Sí, pero ve por dónde estaba bajando. Ahí se iba a matar. No, 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 pues es el parte del release que da el mar. Pues sí. La subida es por atrás. Claro. Ahí se iba... Uy, no, no, no. Pero ni qué decir. Ahí se hubiera matado esta mujer. Y le dijeron, no te vayas. Sí, no me pasa nada. No te vayas, mujer. Bueno. Y ahí fue la mujer. Afortunadamente fue un gran susto y un cansancio. Y ahí te alean de doler hasta todos los huesitos. Hay un gran susto. Hay un gran susto. Hay un gran susto.